No saber si te volveré a ver, para mí es un misterio Nunca te pude hablar, nunca te pude hablar y ya Duele porque al final El mayor display que da Morat, bueno la mayor muestra de arte que da Morat Sin duda es la música, pero creo que ha pasado el tiempo Y nos hemos dado cuenta que nos queremos meter mucho más de lleno en todo lo que tiene que ver con la parte artística Desde la parte gráfica, la parte visual, los videos, los conceptos, los álbumes Entonces, no sé, hay mucho más allá de simplemente la música Y lo que la gente realmente ve que tiene un proyecto como el que creo que es Morat Y sin duda creo que Morat es arte Morat es arte Gracias.